Música Y levantar polvadera Me gusta bailar conmigo Porque hay música que me alera Me gusta ponerme botas Y levantar polvadera Y la muchacha con la que bailo Nomás el pelo menea Y la muchacha con la que bailo Nomás el pelo menea Nomás el pelo menea Y son los delineadores en la Nomás el pelo menea Me muevo por donde quiera Me guste que a mí me vea Nomás el pelo menea Me muevo por donde quiera Me muevo por donde quiera Me guste que a mí me vea Y la muchacha con la que bailo Nomás el pelo menea Y la muchacha con la que bailo Nomás el pelo menea Música 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 Se llama Gavilán Gavilancillo Por eso es lo que compone nuestro repertorio para todos ustedes Vamos a enviarles más y más temas por ahí Para que sigan bailando, para que sigan disfrutando La música es memoria